A ver, ¿cómo voto a Pampita? Le fue bien en Miami. ¿Nos trajo regalos? No. No, otra vez. ¿Cómo no? Te juro, dije, hoy me trae los alfacores fruta. ¿No trajo nada? No. La gente de Caras no le mandó algo para nosotros. Nada, tapa de la revista Caras. Perfú. Yo no busco el amor, llega solo. Le traje regalo a mis hijos, nada más. A usted, Ángel, tampoco, que la defendió. Dijo, fue a laburar. Nada, nada. Vino con 200 bolsas, pero no nos trajo nada. No, nunca les voy a traer. Perdón, no escuché bien. ¿Nunca va a traer un regalo? Nunca les voy a traer regalo. Ni un perfume en el free shop. Porque Pampita dice que recién no se está conociendo. Dice que recién no se está conociendo. Si algún día somos amigos, les traigo. Pero bueno, todavía no. Vamos a lo importante. ¿Tenía permiso para escaparse el otro día o no? Porque nos preguntan a nosotros, contesten ustedes. ¿Le habían dado el permiso? ¿Cómo se escapó? Eso es lo que queremos saber. Fue raro. ¿No tenía permiso? Fue raro. ¿Tenía permiso? Tenía permiso. Teníamos que salir corriendo todos, no sabíamos dónde correr. ¿Tenía permiso entonces? Pope dice que no tenía permiso. No tenía. Le digo, ¿tenía permiso Pampita para irse? Porque todo el mundo habló de esto estos días. No, ella tiene el permiso que una vez por mes puede... ¿Se ha habido la semana anterior? Claro. ¿Se pasó el otro mes? Ya todavía no. No, en este caso... Ahora, hoy empezó el otro mes. Hace eso, básicamente. Yo pregunto por desconocimiento, perdón. En este caso no sabíamos que se retiraba y bueno, tuvo que irse un rato antes y nos enteramos como todos lo vimos. Acá, lo que contó Ángel el otro día que lo estaba mirando en el programa. Claro, ¿podemos gestionar permisos en los cortes para irnos? ¿Eso avala a todo el jurado? Bueno, tengo que salir corriendo, tengo que ir a Pancho 46. No sería la idea. No sería la idea. ¿Y la idea cuál sería? Corregir y que eso no vuelva a suceder. Perfecto. Ahí está la señora que se nos va. Aparta, cuidado. Tengo aquí una hora para que me puntúe. Es verdad, es tremendo. Estamos hablando del Pancho 46, estamos todos locos. Señores, bueno. Bueno, nada. Pampita. Quiero agradecer a la revista Caras que me invitó a Miami a trabajar. El pasaje no se podía correr porque eran vacaciones. Y vine a grabar a las 4 de la tarde y eran las 9 y media. Estábamos acá. Ya había hecho mi puntaje. Balazo de Pampita. Solo en el show del chiste no estuve, que fueron creo que los últimos 5 minutos. Y ahí mi participación, más que sonreír y reírme de los chistes, no es. Obviamente que soy muy profesional y no es la idea retirarme en el último minuto. Yo que jope me voy del país. Sí, totalmente. El tiempo no se hace cargo, ¿entendés? Cualquier queja, si están desconformes, bueno. Encontrar a alguien que ocupe mi lugar. Encontrar a alguien que ocupe mi lugar. Yo estoy muy contenta de estar acá y trato de ser lo más profesional posible, como lo soy hace 17 años de carrera en todos los trabajos que emprendo. Y mi compromiso con la revista también era un trabajo al que yo tenía que asistir porque la etapa de esta semana ya estaba pautada. Así que trato de ser profesional con toda la gente que me contó. Tomá, Jope. Tomá, Prada. Tomá, Prada. Tomá, Prada.